Logros de las comisiones en esta semana. La Comisión del Menor y la Familia recibió la solicitud de intermediación para la construcción de una iniciativa de ley que impulse la creación de un instituto dirigido a los privados de libertad que han cumplido la mayoría de edad. La Comisión de Integración Regional analizó la iniciativa 5504 que promueve la alimentación saludable, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de los guatemaltecos abordando el tema de los etiquetados de los productos para facilitar la información nutricional a los consumidores. La Comisión de Relaciones Exteriores verificó las acciones implementadas por el Ejecutivo para facilitar la entrega de DPIs y pasaportes, además de solicitar un consulado móvil y permanente. La Comisión de Seguridad Alimentaria indagó sobre la gestión que realiza el MAGA en relación con la seguridad alimentaria por parte de la sociedad civil. La Comisión de Cooperativismo y Organizaciones No Gubernamentales abordó el tema de un anteproyecto de ley de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, el cual tiene por objetivo garantizar la libertad de asociación. Luego de un análisis exhaustivo, la Comisión de Economía y Comercio Exterior otorgó dictamen favorable a la Iniciativa 5431, Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. Además, la Sala evaluó posibles enmiendas a la Iniciativa 5545, Ley Reguladora del Sistema Portuario Nacional. La Comisión de Asuntos sobre Discapacidad fiscalizó los avances del reglamento y ejecución de la Ley de Certificación Biopsicosocial para Personas con Discapacidad. La Comisión de Desarrollo Social conoció los criterios técnicos con relación a la Iniciativa 6136, Ley para la Protección de la Propiedad Intelectual Colectiva sobre los Textiles e Indumentaria de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guatemala. El Grupo Parlamentario de Amistad Guatemala-Ucrania llevó a cabo la séptima reunión de trabajo con el propósito de tratar temas relacionados a la situación de derechos humanos de los niños que están siendo vulnerados por la guerra. Para conocer a detalle esta y otras noticias, síganos en nuestra multiplataforma informativa. Décima Legislatura. Haciendo un Congreso diferente.